Y es que hubo una importante reunión bilateral, acá estamos viendo las imágenes del abrazo que se ha dado en Buenos Aires a las puertas de la Casa Rosada entre el presidente argentino Alberto Fernández, el anfitrión, y su homólogo boliviano Luis Arce. Ellos tenían una importante agenda y han firmado además un importante acuerdo, en particular acerca de las provisiones de gas que otorgará la PASA a Buenos Aires de cara al invierno. Sin embargo, a pesar de esta agenda muy intensa, han tenido su mirada puesta en el Perú. Y vamos a escuchar a continuación sus declaraciones acerca de la situación que estamos viviendo aquí en el Perú. Como presidente de la CELAC, protémpore que soy, he hecho pública mi preocupación y he pedido la atención de todos los líderes latinoamericanos por lo que está pasando en Perú. En Perú se intentó destituir al presidente Castillo más de una vez y no consiguieron en el Congreso los votos necesarios para hacerlo. Y cuando fracasaron en ese intento, generaron un Estado y un clima social que hoy en día está poniendo en crisis la situación institucional del presidente Castillo. Respecto a nuestra hermana República del Perú, compartimos en el sentido de que se quiere vulnerar, se quiere arrancar en las calles lo que no se ganó en las urnas por parte de la derecha peruana. Lamentamos ese hecho. Yo creo que hay que respetar la democracia, hay que respetar el voto popular del pueblo peruano que decidió por una opción y evidentemente lamentamos que haya algunos atisbos que vayan en contra de esta democracia. Nos sorprende que los dos presidentes compartan posturas, pero hay que decir que en particular en Argentina la preocupación se está dando más por lo que puede ocurrir en el Congreso peruano por las protestas que se están dando en las calles, ya que sabemos que para el próximo 11 de abril se ha convocado un paro nacional en Argentina por parte de los transportistas de grano. Claramente es una situación tensa, además que el país, sabemos el país austral, se enfrenta a una inflación que este año podría alcanzar, según varios analistas privados, el 55% al año.